Música Señora Presidenta, señoras y señores procuradores, en el Ecuador de nuestra octava legislatura autonómica celebramos un nuevo debate de política general. Lo hacemos en un escenario que sigue presentando dificultades muy graves para España y para Castilla y León. 2013 está siendo el sexto año consecutivo de la crisis no solo más larga, sino también más profunda y compleja que hayamos sufrido en los últimos 30 años. La nueva recesión económica iniciada al final de 2011 se prolongó y agudizó durante todo 2012 y ha continuado durante los primeros meses de 2013. Entre muchas, su consecuencia más dramática ha seguido siendo el crecimiento del desempleo más intenso en el último año en Castilla y León que en la media nacional, hasta afectar a 262.600 personas en la comunidad al finalizar el primer trimestre de 2013. Esta prolongación de la crisis y la dureza de algunas medidas puestas en marcha para combatirla han generado un estado de cansancio y disgusto en los ciudadanos y una auténtica crisis institucional que también alcanza al mismo modelo autonómico. Nuestra propia dedicación y representación política está sometida a un profundo sentimiento de desafecto social a lo que mucho han contribuido a algunos escándalos de corrupción que estoy convencido en esta sala todos rechazamos. Tampoco podemos olvidar que todo lo anterior forma parte a su vez de un escenario más amplio de dimensión global y sobre todo europea. De hecho, la Unión Europea sufre hoy en su conjunto la recesión más larga desde que existe la moneda única, seis trimestres consecutivos. Esta crisis ha puesto de relieve las debilidades de Europa, la necesidad de una mayor unidad a todos sus niveles, las deficiencias de su arquitectura institucional y, desde luego, la urgencia de una mayor agilidad en su proceso de toma de decisiones y en la aplicación de estas. Frente a la urgencia de esta situación, la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea han debido adoptar políticas y medidas difíciles, impopulares e incluso muy distintas a las que tenían inicialmente previstas y habían comprometido. Lo hemos visto en España, pero también en casos como el de Francia, a pesar de las expectativas que allí se habían levantado sobre la posibilidad de aplicar a la crisis otras políticas y medidas distintas y menos agresivas. En este contexto, 2012 ha sido para España un año muy complicado, durísimo y en muchos momentos desalentador, en el que nuestra economía se enfrentó a un conjunto de circunstancias excepcionales. Entre ellas, ese mismo agravamiento de la recesión iniciada en 2011, extendida también a buena parte del resto de la Unión Europea y, con ella, el crecimiento del paro hasta la frontera de los 6 millones de desempleados. La presión de mercados e instituciones sobre nuestras cuentas, déficits y deudas, con la amenaza permanente a lo largo de 2012 de una intervención o rescate similar al sufrido por otros países de nuestro entorno. La petición por España del llamado rescate financiero, dirigido al saneamiento y recapitalización de nuestro tradicional sistema de cajas, que había llegado a una situación límite de solvencia. Y, por fin, la necesidad de acometer un gran esfuerzo de contención del déficit público después de las enormes desviaciones de los años anteriores, que culminaron, como recordarán sus señorías, con un déficit que se elevó en 2011 al 9% del PIB nacional, tres puntos más del objetivo acordado con Europa. En efecto, los españoles hemos hecho en 2012 un importante esfuerzo de reducción del déficit de 22.000 millones de euros, que logró situarlo al finalizar el año en el 7% del PIB nacional y que contó con el protagonismo especial de las comunidades autónomas que asumimos la parte más significativa de esa reducción a través de medidas sobre ingresos y sobre gastos públicos tan ingratas como necesarias. Entre las comunidades, Castilla y León cumplió los objetivos marcados, situando su déficit público al concluir 2012 en el 1,42% del PIB regional frente al 2,59% con el que finalizó 2011. Un dato positivo que es toda una acreditación de solvencia y que se completa con el hecho de que al cierre de 2012 la nuestra fuera la sexta comunidad con un menor endeudamiento en proporción a su PIB, lo que, entre otras cosas, nos está permitiendo atender nuestras necesidades crediticias ordinarias al margen de los instrumentos extraordinarios puestos en marcha por el Estado. Este esfuerzo por cumplir los objetivos de déficit está también continuando en el año 2013 desde una triple perspectiva presupuestaria, fiscal y del sector público. Desde la perspectiva presupuestaria, 2013 es el cuarto año consecutivo en el que desciende el presupuesto de la comunidad. 1.100 millones de euros menos que en 2009, año que marcó su techo histórico. Esto supone ajustes en todas las áreas de actuación, pero siempre menos intensos en el ámbito de los servicios públicos que constituyen nuestra prioridad. Desde la perspectiva fiscal, en 2013 tampoco hemos incrementado el tramo autonómico del IRPF, aunque sí hemos entendido necesario que el nivel de renta de los ciudadanos determine su acceso a los beneficios fiscales o el importe de algunos precios públicos. Estamos recaudando el impuesto sobre el patrimonio y los dos nuevos medioambientales. Mantenemos el impuesto sobre hidrocarburos, del que están exentos los gasóleos agrícolas y domésticos y del que reintegramos este año todo su importe a los profesionales del transporte. Hemos eliminado la bonificación del 99% en el impuesto sobre sucesiones para las herencias más altas, manteniéndola, sin embargo, para la transmisión de empresas familiares y agrarias, algo similar a lo que ocurre también en el impuesto sobre donaciones. Por último, hemos modificado los tipos del impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados con criterios de progresividad y con sensibilidad hacia los colectivos más frágiles. Y desde la perspectiva del sector público, hemos continuado ejecutando el plan de reducción de empresas y fundaciones públicas de la comunidad. Esto nos llevará, al finalizar 2013, a haber reducido a la mitad, de 36 a 18, el número de entidades públicas sobre las que la Junta tiene plena capacidad de decisión, con la consiguiente reducción de sus costes de personal y funcionamiento. Detrás de todos estos objetivos y medidas están los esfuerzos y sacrificios que vienen realizando todos los ciudadanos de Castilla y León. Y entre ellos también, con especial intensidad, los empleados públicos de la comunidad. A todos les reitero nuestro agradecimiento y, por supuesto, la comprensión y el respeto que nos merece el malestar de muchos por algunas de las medidas que estamos tomando. Deben tener la seguridad de que solo nos mueve el sentido de responsabilidad, que procuramos actuar siempre con justicia y equidad, que los esfuerzos de hoy ya están sirviendo para evitar sacrificios mayores y para asentar las bases de un nuevo tiempo de crecimiento y de empleo. Y quiero también expresar en este punto el agradecimiento a quienes están esforzando por mantener, a pesar de todas las dificultades y discrepancias, nuestros marcos de diálogo social y de participación social. Y también a todos los que han permitido, con inteligencia y con generosidad, alcanzar en el último año importantes acuerdos en el ámbito político y en el parlamentario. Entre estos, y por su especial significado, quiero citar el acuerdo suscrito el 10 de octubre del pasado año con el secretario general del Partido Socialista de Castilla y León en materias tan relevantes como empleo, instituciones de la comunidad, sector público y ordenación del territorio. Señoras y señores procuradores, el Gobierno de la Nación está afrontando este desfavorable escenario tomando iniciativas difíciles, duras e impopulares, asumiendo un evidente desgaste, obligado incluso a contradecir su propio programa electoral. En no pocas ocasiones, a lo largo del último año y medio, hemos expresado nuestros reparos, críticas e incluso oposición a algunas de ellas, basándonos siempre en la defensa de los intereses de Castilla y León. Y esto es algo que seguiremos haciendo cuando sea necesario. Pero no sería justo olvidar, sin embargo, que también se han adoptado medidas que suponen un claro beneficio para las comunidades autónomas. En el ámbito económico financiero cabe citar la ampliación a 10 años del plazo para la devolución de las liquidaciones de 2008 y 2009, lo que para nosotros está significando disponer de 900 euros más en los presupuestos de estos años hasta 2016, o el Plan de Pago a Proveedores, que ha supuesto para nuestra comunidad más de 1.052 millones de euros para abonar deudas comerciales pendientes. En el ámbito institucional, en octubre pasado, el Gobierno reunió la Conferencia de Presidentes que no se había celebrado desde 2009 y que, entre otros aspectos, abrió el necesario proceso de evaluación y, en su caso, revisión del vigente sistema de financiación autonómica que ahora cumple cinco años. Y en el ámbito europeo, en febrero pasado, se produjo la negociación final del nuevo marco presupuestario 2014-2020. Su resultado, desde luego, no puede considerarse como bueno para Europa, pues supone por primera vez una reducción del futuro presupuesto de la Unión. Pero sí fue favorable para España, que va a mantenerse en el próximo periodo como beneficiaria neta, lo cual ha de repercutir directa y positivamente en las comunidades, sobre todo si se concretan ahora las anunciadas medidas de estímulo al crecimiento y al empleo joven. Además de este balance sucinto de diferencias y de coincidencias, creo que es justo reconocer, yo así lo pienso lealmente, que en este momento histórico la misión del Gobierno de la Nación es, ante todo, la de liderar la salida de España de una situación al borde del abismo. Y es verdad que, con toda la gravedad de los problemas que seguimos teniendo y vamos a seguir teniendo, son cada vez más importantes los indicios y las opiniones de que esa situación puede estar mejorando estos meses. Desde luego, no será honesto hablar en España de salida de la crisis hasta el momento en que volvamos a crear empleo y empleo neto. Pero por la propia lógica de las cosas, la creación de empleo exige antes que haya crecimiento. Y el crecimiento solo puede producirse sobre una economía que es capaz de corregir sus desequilibrios. El empleo es el fruto del crecimiento y el crecimiento es el fruto de una economía sana. Y lo cierto es que el triple esfuerzo que viene haciendo España en los ámbitos de la consolidación fiscal, el saneamiento financiero y las reformas estructurales para una mayor competitividad y productividad está corrigiendo ya algunos desequilibrios importantes de nuestra economía. Lo que ha supuesto dejar atrás algunos aspectos de esa situación de excepcionalidad que vivimos en el año pasado. Así, la significativa reducción de la prima de riesgo se ha traducido en facilitar y abaratar la deuda con la que financiamos el desfase actual entre nuestros ingresos y gastos. Y de esta manera, en los primeros meses de 2013, las mejores condiciones de mercado nos han permitido formalizar operaciones de endeudamiento que en este momento cubren ya el 100% de nuestras iniciales necesidades brutas de financiación en 2013. Y en cuanto a la flexibilidad aprobada por Europa para los objetivos de déficit de estos años, solo el paso del 4,5% del PIB nacional inicialmente previsto al 6,5% como objetivo para 2013 supone librar a los españoles este año de un ajuste adicional de casi 21.000 millones de euros. En relación con este tema de la flexibilización del déficit, la Justa defendió en su momento que no era realista para las comunidades autónomas pasar del 1,5 al 0,7 de déficit en un solo año. Y esto justificó, como recordarán sus señorías, nuestra abstención en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio del año pasado. Ahora va a volver a reunirse ese Consejo para tomar una decisión sobre la distribución entre las distintas administraciones del nuevo margen de déficit aprobada para España. Una cuestión delicada sobre la que ya hemos hecho públicos nuestros argumentos. Primero, que esa distribución debe ser lo más proporcional posible al gasto público de cada una de ellas. Las comunidades representamos en torno al 35% del gasto público total de España. Y nuestras principales competencias son la sanidad, la educación y los servicios sociales, cuyo gasto tiene un carácter muy estructural y poco flexible. Segundo, que la distribución que se haga en ningún caso penalice a las comunidades que cumplimos en 2012 y que, desde luego, tampoco desincentive su cumplimiento en 2013 y años sucesivos. Y tercero, que la posibilidad de alguna diferencia entre comunidades se base siempre en criterios objetivos, sensatos y equilibrados dirigidos sólo a las necesidades esenciales de sus ciudadanos y teniendo en cuenta para las demás un marco de compensaciones necesidades destinadas a objetivos tan prioritarios como el empleo. Quiero quiero añadir otras dos cosas a las anteriores. La primera, que esa posible flexibilización de los objetivos, en modo alguno, significa que la consolidación fiscal haya dejado de ser importante. Más déficit significa siempre mayor endeudamiento y este, a su vez, mayores obligaciones y gastos financieros. Cumplir con la senda de reducción prevista hasta 2016 es una obligación y una necesidad ineludibles. Ahora bien, es imprescindible también, y creo que en esto coincidimos todos, combinar ese proceso de consolidación fiscal con medidas de estímulo al crecimiento y al empleo. Las propias, las del Estado y las que por fin puedan llegar desde la política europea. Y la segunda, que ese posible nuevo margen de déficit no consiste en la llegada a Castilla y León de nuevos recursos adicionales sobre los que podamos contar con absoluta libertad. En modo alguno esto va a ser así. En caso de lograrse, ese margen, ante todo, servirá para compensar los menores ingresos que puedan producirse en este ejercicio a causa de la prolongación de la crisis y también nos permitirá evitar nuevos ajustes y sacrificios e incluso reconsiderar algunas de las medidas ya adoptadas anteriormente. Señorías, una senda más razonable de reducción del déficit, junto a las demás reformas y medidas puestas en marcha, deben contribuir a confirmar las previsiones de quienes aseguran que hay un punto de inflexión en esta prolongada crisis y que ese punto está próximo. Hay algunos problemas crecientes y nuevos, factores externos e incluso causas de fuerza mayor que pueden interferir. La crisis del euro nos ha acostumbrado a sobresaltos periódicos. Pero llegar a ese punto de inflexión y aprovecharlo al máximo depende también de nosotros. Por eso, los dos años que restan de legislatura van a ser importantísimos, trascendentales. Dos años para demostrar que aquí nadie se resigna a la crisis, sino que vamos a vencerla. Dos años para impulsar decididamente por ello las políticas de carácter estratégico que necesitamos y a las que voy a referirme a continuación, según la tradicional estructura de las tres áreas de mi programa de investidura, la económica, la social y la institucional. Señoras y señores procuradores, según las últimas estimaciones, la economía de Castilla y León frenó su caída en el primer trimestre de 2013, con una variación del menos 0,1% con respecto al último trimestre de 2012. El año de mayor recesión después de 2009 dentro de esta crisis. Se trataría de un comportamiento menos negativo que el del conjunto de la economía española, que tuvo una variación del menos 0,5% en ese mismo trimestre. Y se fundamenta en el gran crecimiento previsto para el sector agrícola, en la más moderada caída del sector servicios y en el buen comportamiento del sector exterior, en contraste con las mayores caídas de la industria, especialmente intensa en las ramas energéticas, la construcción y la demanda interna. Estos datos deben analizarse con prudencia y solo los del segundo y el tercer trimestre podrán confirmar en su caso un inicio de recuperación. Nuestros presupuestos para 2013 mantienen la previsión de que el PIB de la comunidad descienda un menos 0,9% en el conjunto del año, con una evolución, sin embargo, favorable a lo largo del mismo. Y, por último, todas las previsiones anticipan ya un cierto grado de crecimiento para 2014. Nosotros, como he dicho, solo podremos hablar de mejoría cuando esas tendencias se confirmen y se tengan y, sobre todo, cuando se traduzcan en la creación de nuevo empleo. Solo este será la respuesta a nuestro principal problema como comunidad, el desempleo, y el camino para reducir el principal diferencial de España con Europa, una tasa de paro del 27% frente al 12% de media europea. Y es que, en términos de empleo, la encuesta de población activa del primer trimestre de 2013 ha reflejado una tasa de paro del 22,7% en Castilla y León. Un dato tremendamente negativo, el fundamental al que nos tenemos que enfrentar y sobre el que debo añadir tres consideraciones. Una, que en el último año el ritmo de aumento del paro ha sido mayor en Castilla y León que en la media nacional. 16,2% frente al 10%. La prolongación de la crisis ha dañado más el empleo en estos últimos meses en las comunidades que partíamos de unas tasas relativamente más bajas, lo que explica, por ejemplo, que Navarra y País Vasco hayan sufrido aumentos similares al nuestro. Dos, que nuestra tasa de paro es cuatro puntos y medio inferior a la media nacional frente a un punto y medio al comienzo de la crisis. Una media nacional que además presenta diferencias cada vez mayores. Veinte puntos separan a las comunidades con menor y con mayor desempleo desde el 16% del País Vasco al 36% de Andalucía. Y tres, que esa cifra máxima de parados se produce en paralelo a un dato que por contra es positivo en la evolución histórica de nuestro empleo. La comunidad cuenta hoy con 100.000 personas ocupadas más que en los momentos del pasado en que sufría similares tasas de paro. Por otra parte, el paro registrado, tras crecer en los últimos meses de 2012 y en los dos primeros de 2013, ha encamallanado después tres meses consecutivos, marzo, abril y mayo, que suman 6.275 parados menos hasta situar su cifra en 244.000 a 31 de mayo. Una tendencia esperanzadora a la que sin duda va a unirse el dato del actual mes de junio, tradicionalmente positivo para el empleo, pero que debe valorarse también con cautela por el factor de estacionalidad que concurre en estos meses del año. Pues bien, nuestras herramientas fundamentales para contribuir a la recuperación del crecimiento y a la lucha efectiva contra el paro son dos, las políticas activas de empleo y las políticas para la competitividad. En materia de políticas activas de empleo, Castilla y León es una de las pocas comunidades que las financia principalmente con su presupuesto autónomo. Más de 60 millones en este año que han aumentado hasta más de 90 como consecuencia de recursos extraordinarios también propios. Si sumamos las transferencias del Estado, 77 millones, y los recursos para el funcionamiento del ECIL, en 2013 estamos destinando más de 230 millones de euros a las políticas de empleo. Las actuaciones más importantes en marcha han sido tres. La Estrategia Integrada de Empleo, acordada en marzo de 2012 en el marco del diálogo social. El Plan de Estímulos al Crecimiento y el Empleo, acordado en octubre pasado también dentro del diálogo social, y el Plan de Choque en materia de empleo, incluido en el anterior y que fue objeto del acuerdo político con el Partido Socialista. La Estrategia Integrada de Empleo benefició en 2012 a 33.800 personas, atendiendo sobre todo a menores de 30 años, teniendo en cuenta nuestra tasa de paro juvenil superior al 50% y a desempleados de larga duración. Hubo más de 25.000 usuarios de acciones formativas y 5.500 de orientación e intermediación. Se impulsó la creación de cerca de 2.400 puestos de trabajo y otras acciones de prevención de riesgos y medidas para la igualdad en el mercado laboral. El Plan de Estímulos para el Crecimiento y el Empleo está suponiendo en 2013 la actualización y reforzamiento de aquella estrategia, habiéndose convocado ya a la práctica totalidad de sus líneas. Centra su atención en algunos de los colectivos con mayor necesidad social y así ofrece ayudas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y financia el llamado programa personal de integración y empleo. Mención especial merece también el apoyo dedicado este año a los casi 4.000 trabajadores con discapacidad de los centros especiales de empleo, 18 millones de euros. Llevamos cerca de un año reservando a los mismos un porcentaje de nuestra contratación pública, tiempo en el que se han incorporado cláusulas sociales a 403 contratos públicos. Finalmente, el Plan de Choque está ejecutando todas las líneas y medidas acordadas. Entre ellas destacan la atención personalizada a parados menores de 30 años y las prácticas no laborales con compromiso de contratación. Y especialmente el Plan de Empleo Local, que supone la contratación de unos 4.000 desempleados en toda la comunidad, el 80% de ellos en municipios con menos de 5.000 habitantes. En materia de políticas activas de empleo y además de la ejecución de todos estos planes, el próximo objetivo de la Junta es negociar y acordar en el marco del diálogo social la dotación y las actuaciones del Plan de Estímulos para el año 2014, al que seguirá dedicando importantes recursos autónomos. Además, y siempre en el marco de ese Plan de Estímulos, ofrezco hoy a los grupos de la Cámara alcanzar un acuerdo para un nuevo Plan de Choque, similar al de 2013 y dirigido especialmente a las necesidades laborales de los jóvenes, de las entidades locales y del medio rural. También seguiremos trabajando en el diálogo social para que dentro de este año pueda acordarse la anunciada reforma del Servicio Público de Empleo, cuya eficiencia es necesario mejorar. Además de las anteriores, la recuperación económica exige políticas para la competitividad, con las que apoyar a los empresarios y emprendedores, facilitando las nuevas iniciativas y fortaleciendo las ya existentes. Dos datos de estos últimos meses son sin duda positivos sobre la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales en Castilla y León. El primero, el de las más de 1.100 sociedades mercantiles creadas en el primer trimestre de 2013. Superan en casi un 16% a las creadas en el mismo periodo de 2012 y su capital suscrito casi triplica al de entonces. Un dato entre los mejores de España. Y el segundo, el de la EPA del primer trimestre del año en materia de autónomos, que refleja un aumento de 5.000 emprendedores en Castilla y León respecto al mismo trimestre del año anterior. Este colectivo contará con un nuevo órgano de representación, el Consejo del Trabajo Autónomo, y pondremos definitivamente en marcha el programa de sucesión de autónomos propuesto por ellos. Para favorecer un mayor emprendimiento y asunción de riesgos, será importante la futura ley de emprendedores que ahora debate el Parlamento de la Nación. Pero nosotros contamos ya con una muy reciente ley de estímulo a la creación de empresas, aprobada con un amplísimo apoyo parlamentario que quiero agradecer. Ahora estamos obligados a desarrollarla en todos sus objetivos. Por lo que se refiere al fomento del espíritu emprendedor en el sistema educativo, impulsando nuevos programas en todos los niveles del mismo. Por lo que se refiere a la reducción de plazos y cargas administrativas, ya están en marcha novedades como la generalización de las declaraciones responsables o la figura de la autorización provisional, que se completarán con la modificación de la Ley de Prevención Ambiental, cuyo proyecto presentaremos este mismo año. Se trata de favorecer la actividad económica en un marco de desarrollo sostenible, potenciando el régimen de comunicación ambiental frente al de licencia, reduciendo plazos y trámites y limitando la evaluación de impacto a los supuestos estrictos de la normativa básica. Por lo que se refiere al refuerzo de la teletramitación y automatización, ocupamos el sexto lugar en administración electrónica con 940 trámites y servicios susceptibles de gestión telemática, muchos de ellos de interés empresarial. Hemos puesto en marcha la plataforma de factura electrónica y estamos desarrollando un nuevo modelo de gestión de la contratación pública. Y por lo que se refiere al sistema integral de apoyo al emprendedor, las oficinas del emprendedor puestas en marcha el año pasado permitieron atender a más de 900 proyectos de creación de empresas. Antes de finalizar este año, impulsaremos un programa de apoyo a la creación y se intensificará el esfuerzo para incorporar, a través de convenios específicos, a todas las entidades y a todas las administraciones que prestan servicios de apoyo empresarial en nuestra comunidad. El estímulo a la creación de empresas exige también disponer de un entorno fiscal más favorable. En Castilla y León así hemos procurado hacerlo a través de beneficios fiscales y excluyendo en lo posible la actividad económica en la transmisión de empresas de nuestras más recientes decisiones tributarias. En esta línea nos proponemos establecer una deducción en el tramo autonómico del IRPF por importe del 20% de la inversión en la adquisición de acciones o participaciones en los procesos de creación de empresas o de ampliación de su capital hasta un límite de 4.000 euros. Y también introduciremos otras mejoras en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, así como en el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Otro proyecto importante para el emprendimiento es el de la ADE Rural, que se presentará formalmente el próximo mes de julio y que estará operativa en septiembre. Servirá para favorecer las actividades económicas y promover la creación de nuevas empresas en el medio rural, así como para prestar un apoyo más personalizado y especializado a las ya existentes. Esta adaptación al medio rural es un paso importante en el cambio que se viene dando a nuestra arquitectura institucional de apoyo a las empresas, que ya ha integrado en la nueva ADE las tres políticas fundamentales de apoyo a la economía productiva. Financiación, innovación e internacionalización a las que quiero referirme ahora. La adecuada financiación de las empresas sigue siendo, al día de hoy, uno de los principales retos y estrangulamientos de la economía española cara a la superación de la crisis y una de las demandas más justificadas de nuestros emprendedores. Parece que el complejo proceso de reestructuración del sistema financiero puede haber entrado en una fase decisiva, no exenta, sin embargo, de graves problemas y conflictos sociales, a través de la muy exigente ejecución de la ayuda solicitada por España para la parte de dicho sistema formada especialmente por nuestras antiguas cajas. También es cierto que, en particular, está sufriendo un lamentable y excesivo retraso la solución en la que se trabaja para el futuro de la principal entidad de Castilla y León, que es la resultante de la unión entre Caja España y Caja Duero. Un retraso no explicado que objetivamente está perjudicando a la entidad y que llena de incertidumbres a sus impositores, clientes y trabajadores, algo de lo que ya hemos advertido formalmente al Ministerio de Economía y al propio Banco de España. Pero, mientras, la necesidad de acceder al crédito sigue siendo acuciante para nuestras empresas, algo que nos obliga a establecer un nuevo marco de relación con el mapa de entidades que va resultando de la reestructuración, buscando su más intensa y eficaz implicación con Castilla y León. Para ello, estamos recorriendo dos caminos. Por un lado, el de la suscripción de convenios como los ya firmados con la Unión de Cajas Rurales y con la Caixa, para que las entidades pongan a disposición de nuestras empresas las líneas de financiación que mejor se adaptan a sus necesidades y a sus circunstancias. Y, por otro lado, el de la creación del Consejo Financiero de Castilla y León, cuya regulación aprobaremos en el cuarto trimestre de este año para trabajar así de forma más intensa y coordinada con todas las entidades que aquí operen. En relación con el apoyo directo de la financiación empresarial por parte de la Junta, 2012 fue un año de transición desde el modelo de ayudas a fondo perdido subvenciones al de préstamos reembolsables. En conjunto, en términos de ejecución, se destinaron más de 263 millones de euros a apoyar a más de 1.300 proyectos empresariales, generadores de una inversión de 710 millones de euros, de la creación de 1.700 nuevos puestos de trabajo y del mantenimiento de otros 20.000. En 2013 estamos ejecutando las líneas de financiación previstas en el plan de estímulos al que me he referido con anterioridad, centrándonos en préstamos reembolsables para proyectos de inversión e innovación y en bonificaciones de préstamos avalados para jóvenes, emprendedores, autónomos y pymes con condiciones muy favorables. La ejecución de todos los créditos previstos para ello requerirá, como es lógico, la existencia de proyectos empresariales viables. La innovación es otro esfuerzo esencial para lograr una economía productiva más competitiva. Y es verdad, hay que reconocerlo, lo reconozco, esta crisis con sus muchas limitaciones y urgencias está suponiendo un freno muy duro e incluso un retroceso en el esfuerzo que habíamos realizado en Castilla y León, empresas y administraciones. Una posible mejoría del escenario económico ayudaría a cambiar esta tendencia. Ahora van a coincidir en el tiempo la renovación de los principales planes nacionales europeos y también la finalización de la vigencia de nuestras estrategias de I más de más I y de la sociedad digital del conocimiento. El nuevo enfoque de la Unión Europea, como sus señorías conocen, ligado a la llegada de fondos del programa operativo 2014-2020, obliga a que cada territorio identifique qué áreas específicas de innovación se adaptan mejor a sus capacidades, a sus recursos y a sus necesidades. Por ello, en el primer trimestre de 2014, renovaremos nuestro impulso a la innovación aprobando una estrategia de especialización inteligente en investigación e innovación que englobará toda nuestra política de ciencia y tecnología, incluidos los esfuerzos sectoriales. En esta misma dirección estamos promoviendo el trabajo coordinado de los 14 clústeres de innovación ya constituidos en los que ya trabajan y participan más de 600 empresas y entidades. Se trata de generar, entre ellos, proyectos colaborativos que se apoyarán mediante la creación, en este mismo año, de una oficina tecnológica y de búsqueda de financiación. Otro aspecto a destacar es el impulso de la red regional de ciencia y tecnología vinculada a la red nacional IGIS, una red de telecomunicaciones de alta capacidad que enlazará universidades, centros de investigación, hospitales universitarios y también los parques científicos y tecnológicos de la comunidad. Esta red debe suponer un nuevo avance en la relación entre universidades y empresas que venimos impulsando a través de una estrategia específica que ha permitido, por ejemplo, entre 2008 y 2012, duplicar tanto las solicitudes de patentes como el número de empresas creadas directamente por las universidades e incrementar en un 20% los contratos de colaboración entre nuestras universidades y empresas. Por último, la internacionalización se ha convertido en estos años en un factor fundamental para responder y sobrevivir a la crisis, así como para salir antes y reforzados de ella. Es una buena noticia que todos debemos compartir que nuestras empresas estén demostrando estos años su capacidad de abrirse al exterior, incluso cuando muchos de sus mercados naturales también pasan por dificultades económicas. En el año 2012 Castilla y León alcanzó sus más altas cifras de exportaciones con 12.078 millones de euros y un importante superávit comercial. Una tendencia positiva que se mantiene en el año 2013 con un incremento interanual ya del 5,3% en las exportaciones del primer cuatrimestre del año. El pasado 15 de marzo se aprobaba el tercer plan de internacionalización empresarial que estará vigente hasta 2016. Tratará de potenciar los datos de los últimos ocho años en esta materia. Ocho años en los que hemos logrado reducir 22 puntos nuestra dependencia del sector automoción y 13 puntos nuestra dependencia de los países de la Unión Europea como destino. Castilla y León cuenta hoy con casi 4.800 empresas exportadoras. 800 de ellas participaron en 2012 en actividades de promoción y comercialización en el exterior organizadas por la Junta. Estamos promoviendo su participación en licitaciones internacionales para lo que abriremos una línea específica de avales y también en programas de cooperación internacional habiendo asesorado al respecto a más de 140 en el último año. Para finalizar este capítulo de las políticas para la competitividad, otro de nuestros compromisos, y es verdad que viene con retraso, es aprobar, antes de que finalice el año 2013, un primer plan de responsabilidad social corporativa para las empresas de Castilla y León. Analizados los anteriores aspectos, quiero hacer referencia a continuación a nuestros principales sectores productivos. Comenzando por el sector primario. Su relevancia y carácter estratégico como pilar básico del desarrollo de nuestro medio rural es el fundamento de la futura ley agraria de Castilla y León, cuyo proyecto aprobará la Junta antes del próximo otoño. Una norma que desde la consulta con todos los agentes del sector ha de prepararnos para afrontar los nuevos retos de un mercado cada vez más liberalizado y global y que constituirá el marco básico para la actividad agrícola y ganadera en la comunidad. La defensa de nuestros intereses ante la reforma de la PAC es una de las cuestiones clave en la presente legislatura cara a la aprobación de sus presupuestos y reglamentos para el periodo 2014-2020. Estos días, por cierto, son decisivos al estar previsto que se alcance un acuerdo político al respecto entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo. La fortaleza de nuestra posición de comunidad en la fase final de esta reforma y posteriormente para su aplicación dentro de España se sustenta en el acuerdo primero alcanzado con las OPAS y con Urcacil así como posteriormente con el logrado en estas Cortes de Castilla y León. Defendemos de esta manera el mantenimiento sustancial de los fondos que actualmente reciben nuestros agricultores y ganaderos que suponen en torno al 30% de sus rentas. El apoyo a las personas que realmente ejercen una actividad agraria directa en el campo. La delimitación del número de hectáreas perceptoras de fondos. Una mayor flexibilización del componente verde de la PAC. El rejuvenecimiento del sector. La prolongación hasta el año 2020 del régimen de cuotas en el sector azucarero. La salvaguarda de los derechos de plantación de viñedos hasta 2030. Y el fortalecimiento de las organizaciones de productores para un mayor equilibrio en la cadena de valor. Por otra parte, estamos empeñados en la completa ejecución del actual programa de desarrollo rural de Castilla y León 2007-2013. Hoy ya ejecutado al 70% del total previsto. Se trata de asegurar, en todo caso, las aportaciones puntuales de la Junta y del Gobierno de la Nación para su cofinanciación, de manera que no se pierda en el horizonte del año 2015 ni uno solo de los 723 millones de euros de FEADER comprometidos por Europa para el mismo. Dentro de las distintas líneas de dicho PDR, quiero destacar el dato de incorporación de jóvenes a la actividad agraria y agroindustrial en 2012. 1.007, que duplica el dato de 2011 y que supone el 25% de toda España. Un dato al que hay que sumar otras 600 solicitudes de modernización hasta destinar 55 millones de euros en ayudas exclusivamente para esas dos líneas. En estrecha relación con el sector primario está el agroalimentario, de importancia creciente para Castilla y León. Juntos representan el 10% de nuestro PIB y el 11% de nuestro empleo. Su capacidad de resistencia a la crisis e incluso de crecer en estos años ha sido muy superior a la de otros sectores. Ha incrementado casi en un 30% sus exportaciones desde 2007 y hoy supone cerca del 12% del total de Castilla y León. Está, además, muy directamente vinculado al medio rural y tiene un gran potencial de crecimiento, aportando valor añadido a nuestras materias primas. Piénsese que el 48% del producto transformado procede ya de nuestro propio campo. Todos estos datos nos animan a elaborar y a aprobar antes del fin de 2013 una estrategia de apoyo integral al sector agroalimentario para el periodo 2014-2017. Sus objetivos más generales serán los de elevar su actual cifra de negocios hasta superar los 11.000 millones de euros, así como aumentar en un 15% el valor de sus exportaciones, para con ello mantener e incluso incrementar el empleo del sector. Por primera vez, esta estrategia articulará las actuaciones a desarrollar en esta materia por todas las áreas de gobierno relacionadas con ella y que irán más allá del tradicional apoyo a la inversión. Así, se incorporarán medidas de apoyo a los emprendedores, de formación profesional específica para estos y los trabajadores del sector, de financiación a través de productos nuevos y especializados, de impulso a la I+, D+, I, de internacionalización, de mejora de todos los procesos logísticos y con ello de las cadenas de suministro, aprovisionamiento y distribución, de sanidad y salud alimentaria, de calidad a través de las marcas de garantía y de promoción y comercialización, potenciando la relación de la marca Tierra de Sabor con nuestra oferta turística y cultural. Por lo que se refiere al conjunto de la industria, son dos las principales iniciativas a impulsar. En primer lugar, el anunciado proyecto de ley de industria que presentaremos este año a las Cortes con una serie de medidas destinadas a establecer un marco adecuado para la promoción y desarrollo de la actividad industrial. Y, en segundo lugar, la negociación en el marco del diálogo social del tercer acuerdo marco para la competitividad e innovación industrial, cuyos trabajos comenzarán en el cuarto trimestre de este año. La automoción da empleo a 35.000 personas en Castilla y León y supone una cuarta parte de nuestro PIB industrial y casi el 40% de todas nuestras exportaciones. No sin dificultades y con las dudas sobre el comportamiento de sus mercados de destino, la amenaza de deslocalización que este sector vivió hace cinco años se ha convertido hoy, sin duda, en una de las mejores noticias económicas para España y para Castilla y León. Y ello gracias, fundamentalmente, al esfuerzo de los trabajadores, a sus altos niveles de productividad y competitividad y también a la colaboración entre instituciones. Los acuerdos sociales suscritos en los últimos meses y los planes industriales aprobados por los distintos fabricantes de automóviles en Castilla y León suponen la asignación de nuevas cargas de trabajo para nuestras plantas y, con ello, la garantía del mantenimiento y del crecimiento del empleo. Y nos proporcionan la tranquilidad de que las cuatro plantas ensambladoras cuenten hoy con planes de futuro que la Junta va a seguir apoyando, cumpliendo sus compromisos y que garantizan, además, la actividad de la industria auxiliar y de todas las redes de comercialización y servicios. Señorías, señorías, si la agroalimentación y la automoción constituyen el lado positivo de la industria en Castilla y León, la energía y la minería del carbón se sitúan claramente en estos momentos en el negativo. La energía es un factor clave para la competitividad y un sector regulado que necesita una planificación a medio y a largo plazo que le ordene y le dé seguridad. El Gobierno ha anunciado que va a hacer pública esa planificación en los próximos días. Con ella, entre otras cuestiones, va a tratar de dar solución a un problema que ha alcanzado una dimensión insostenible, como es el llamado déficit de tarifa. Pero hay tres aspectos que tienen especial interés para nosotros. El carbón, la generación térmica y las energías renovables y cogeneración. En relación con la minería del carbón, es preciso reiterar nuestra preocupación por los gravísimos problemas sociales, empresariales, laborales, familiares y territoriales hoy planteados y que reclaman soluciones urgentes. Se trata de un sector tradicionalmente muy vinculado a ayudas y subvenciones públicas que tienen fijada ya su fecha de desaparición. De una parte, por el fin en 2014 de las ayudas de Estado a las centrales térmicas para el consumo del carbón autóctono. Así se decidió en 2010 por Europa y se aceptó con carácter irreversible por el Gobierno español. Y de otra parte, por el fin de las ayudas a la producción en diciembre de 2018, según otra decisión de la Unión Europea también acordada con el anterior Gobierno de la Nación. A todo lo anterior, hay que unir el grave problema del impago de las ayudas de 2012 a empresas mineras que suponen más del 50% de nuestra producción y también el problema que existe con las compañías eléctricas para la compra regulada del carbón nacional. Se hace, pues, imprescindible abordar de modo racional, ordenado y con sensibilidad social un nuevo Plan Nacional del Carbón y, sobre todo, seguir apoyando a este sector en todo lo que sea rentable con planes de viabilidad que vayan más allá del 2018. El Gobierno de la Nación se ha comprometido a garantizar su futuro reservándole un hueco razonable en el próximo mix energético y también a convocar en el mes de julio las ayudas a la producción de 2013. Y es que es básico recuperar la actividad y, con ello, la normalidad en el sector y en las cuencas mineras. La Junta conoce y es sensible a los enormes problemas laborales de estas cuencas y, por ello, va a poner en marcha con carácter urgente e inmediato un Plan Especial de Empleo dotado con un millón de euros dirigido a los municipios mineros con un mayor peso en esta actividad para facilitar en los mismos alternativas a los empleados de este sector. Respecto a la generación térmica, estrechamente unida a las explotaciones de carbón, hemos solicitado al Gobierno que negocie con la Comisión Europea la prórroga de un año para la aplicación de los compromisos de inversión medioambiental previstos en la Directiva Europea de Emisiones Industriales. Por su parte, las energías renovables tan importantes en nuestra comunidad han alcanzado un nivel de desarrollo que nos hace, por ejemplo, energía eólica, liderarlas a nivel nacional con una importante presencia de un sector industrial asociado. Es preciso buscar fórmulas que no impidan su desarrollo para evitar con ello nuevas deslocalizaciones industriales. También se debe revitalizar el sector de la cogeneración vinculado a los precios industriales tan importante para el ahorro y la eficiencia energética y apoyar a las empresas de biocarburantes. Para terminar, no puedo sino lamentar la situación de incertidumbre que sigue creada en torno a la central de Santa María de Garoña y desear que impere finalmente el sentido común en quienes tienen en su mano asegurar la continuidad de su funcionamiento. Nuestra posición siempre ha sido favorable a su actividad y a través de ella, sobre todo, al mantenimiento de sus puestos de trabajo directos e indirectos, mientras cumpla todas las condiciones de seguridad que sean exigibles a juicio de los organismos técnicos, nacionales e internacionales correspondientes. Señorías, En relación a la construcción estamos reorientando nuestras políticas hacia la actividad de regeneración urbana y la rehabilitación, pues debe tenerse en cuenta que por cada millón de euros que se invierte en regeneración urbana se estima que se crean 55 puestos de trabajo. También seguimos impulsando medidas a favor de la eficiencia energética de edificios y viviendas, así como la nueva inspección técnica de construcciones. Y todo ello aprovechando, además, la puesta en marcha del nuevo Plan Estatal de Vivienda. Finalmente, y por lo que se refiere al sector servicios, en materia de comercio, el nuevo marco estatal de liberalización nos ha llevado a modificar nuestra ley y su normativa de desarrollo que siguen apostando por el equilibrio y convivencia entre los distintos formatos. El Plan de Comercialización que hemos puesto en marcha tiene como aspecto más singular e innovador un servicio que se ofrece a las empresas productoras para mejorar su posicionamiento en los mercados. Por otro lado, en los próximos meses aprobaremos el proyecto de ley que regula el Estatuto del Consumidor, así como la estructura orgánica y el funcionamiento de la Junta Arbitral de Consumo. El turismo aporta el 10% de nuestra economía y también está demostrando resistencia ante la crisis. Aunque los datos del año 2012 han sido de descenso en el número de viajeros y pernoctaciones en toda España y también en la comunidad, seguimos siendo líderes en turismo rural con el 22% del total de viajeros. El año pasado, el empleo turístico y el número de autónomos del sector se mantuvieron y creció el número de los alojamientos hoteleros y los de turismo rural. Un sector económicamente tan relevante como este requiere la colaboración de todos sus agentes, algo que se concretó en el Pacto Institucional, Social y Empresarial de Desarrollo Turístico firmado hace unos meses y que está marcando las líneas de nuestra política turística. A principios del próximo año aprobaremos el Plan Estratégico de Turismo 2014-2018 que pondrá el acento en la comercialización y promoción turística, la internacionalización y la calidad. Unas líneas en las que ya estamos trabajando. En materia de comercialización es esencial que se armonice a nivel nacional la normativa relativa a alojamientos rurales impulsada por Castilla y León. Hemos presentado ya el Plan de Marketing Turístico y en julio presentaremos el Estratégico Concreto del Turismo Gastronómico. Por otra parte, el incremento del gasto de los turistas extranjeros y su estancia media en la comunidad que se produjo el año pasado son datos que nos animan a continuar por ese camino y sobre los que actuará la Estrategia de Promoción Internacional. Los pilares sobre los que se sustenta nuestra oferta de turismo de interior y turismo rural son sin duda el enorme patrimonio natural y el rico patrimonio cultural, histórico y artístico. Realidades que a su vez tienen un gran potencial para el objetivo de recuperar el crecimiento y el empleo. Un ejemplo claro de ello dentro del patrimonio natural es la pesca para cuya regulación acabamos de remitir un proyecto de ley a esta Cámara que contribuirá a mantener de una parte los ecosistemas acuáticos y de otra a promoverla como un factor más de desarrollo rural. O el propio proyecto de modificación de la Ley de Prevención Ambiental antes citado y que ha de servirnos para conciliar mejor los valores de la protección del medio ambiente y el objetivo de la recuperación. Por otro lado aprobaremos en este año el plan director de la Red Natura 2000 que entre otros extremos determinará las bases para la gestión de los denominados lugares de importancia comunitaria y las zonas de especial protección para las aves. Uno de los aspectos de nuestro patrimonio natural que más pueden contribuir al objetivo de la recuperación económica es el de la riqueza forestal. La aprobación a finales de este año del programa de movilización de recursos forestales supondrá mejorar su aprovechamiento y relanzar su importancia socioeconómica. Queremos poner a disposición de nuestras empresas especialmente en el sector forestal y de la madera la materia prima necesaria para el desarrollo industrial y de la biomasa aumentando los aprovechamientos de madera siempre en el marco de la sostenibilidad. De esta forma contribuiríamos además a mantener nuestros montes con un menor riesgo de incendios forestales. Un programa que se sumará a los que estamos impulsando en materia de bioenergía y de implantación de calderas de biomasa en edificios públicos. Esa contribución a la actividad económica está siendo también un enfoque importante y destacado en la gestión de nuestro rico patrimonio cultural, histórico y artístico. De su trascendencia dan fe datos como las casi 800.000 personas que en 2012 visitaron los museos gestionados por la Junta para los que acabamos de remitir a esta Cámara un proyecto de ley o los más de 10 millones de visitantes atraídos a lo largo de sus 18 ediciones por el proyecto Las Edades del Hombre que ahora se celebra en Arevalo y que en 2014 llegará a Aranda de Duero. Esta importancia económica se está estudiando y difundiendo con participación destacada de Castilla y León por la plataforma europea EVOC y también la ha puesto de relieve nuestro reciente plan de industrias culturales y creativas. Con él tratamos de respaldar a las casi 4.700 empresas del sector de la cultura que existen en Castilla y León que dan empleo a más de 25.000 personas y que trabajan en ámbitos como las artes escénicas y musicales el sector editorial las artes plásticas el sector audiovisual el propio patrimonio cultural o la enseñanza del español para extranjeros. En este último campo hemos aprobado el segundo plan del español 2013-2016 hemos creado ya el sistema consorcial mixto del español para extranjeros y en estos días se presenta en el marco del Congreso del Español que se está celebrando en Salamanca la Red Mundial de Hispanistas. Finalmente en el seno del Consejo para las Políticas Culturales se ha aprobado la Estrategia para las Artes y la Cultura. Algunos de sus proyectos más próximos serán crear a finales de 2013 una agenda cultural de Castilla y León que incluirá de manera actualizada toda la programación generada en la comunidad y aprobar en la primavera de 2014 el Plan de Intervención del Patrimonio Cultural 2014-2020 que buscará una gestión moderna y sostenible de dicho patrimonio partiendo de la vinculación conceptual y física entre patrimonio y territorio. Señoras y señores procuradores una vez examinadas las políticas económicas y de empleo abordamos ahora la segunda de las grandes áreas de actuación del gobierno de la comunidad que es la relativa a la prestación de los servicios públicos que tenemos encomendados y a los esfuerzos por garantizar la cohesión social algo muy importante frente a una crisis tan prolongada y profunda. Quiero reiterar en primer lugar la apuesta que la comunidad viene haciendo por los grandes servicios públicos de su competencia. Creo sinceramente que los datos fundamentales así lo demuestran a pesar de la imposibilidad de dedicar a los mismos en el sexto año de crisis un nivel de recursos igual al de los tiempos de crecimiento y que ésta sea interpretada por algunos como una decisión deliberada asociada a una determinada opción ideológica y es que esto no es así. Los distintos informes y estudios de opinión siguen expresando una positiva valoración profesional y ciudadana de los servicios públicos de Castilla y León. Entre los últimos el barómetro sanitario del pasado mes de septiembre nos situaba como la comunidad pluriprovincial mejor valorada. El reciente informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales nos reconocía como la comunidad con mayor cobertura de España. Los sucesivos dictámenes del Observatorio de la Dependencia mantienen también nuestra primera posición en la gestión de la misma. Antes de finalizar 2013 se hará público un nuevo informe PISA y tenemos una seria confianza en que confirme la buena tendencia marcada por los anteriores. Todos estos resultados son fruto en primer lugar del gran esfuerzo y la profesionalidad del conjunto de los empleados públicos que trabajan en estos servicios y que siempre merecen el reconocimiento de la sociedad. Y son fruto también ya en clave política de una prioridad presupuestaria que en 2013 ha sido la de concentrar en ellos el 80% de todo el gasto no financiero disponible del presupuesto de la comunidad y hasta el 90% de todos nuestros recursos autónomos. de tal manera que si el presupuesto de este año ha retrocedido en su cuantía total al presupuesto del año 2005 dedica sin embargo 1.200 millones de euros más que aquel a nuestros servicios públicos fundamentales. A lo largo de estos años la reducción del gasto público los ajustes que se han aplicado en Castilla y León a estos servicios han sido menores que en la media de las comunidades autónomas y nuestro criterio ha sido siempre no afectar al núcleo esencial de los mismos. Algunos otros datos pueden ilustrar esta prioridad. Castilla y León es la quinta comunidad en la que menos se ha reducido el presupuesto sanitario entre 2010 y 2013 y es la tercera de régimen común con mayor dotación por habitante en esta materia. Son datos de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. El gasto por alumno en nuestros centros públicos de enseñanza no universitaria es un 13% superior a la media nacional por lo que Castilla y León es la cuarta entre las comunidades del régimen general en esta clasificación. Son datos del sistema estatal de indicadores de la educación. Nuestro gasto por habitante en servicios sociales es superior a la media nacional porque dedicamos a los mismos un mayor porcentaje del PIB. En el último año ha aumentado el peso de los servicios sociales en el gasto total de la comunidad hasta situarse un punto por encima de la media de España. Son datos del reciente informe de la asociación estatal de directoras y gerentes. Por otra parte, esta prioridad que otorgamos a los servicios públicos fundamentales viene además completada por la expresa voluntad de adaptarlos a un territorio y a una población como los de Castilla y León y en particular a nuestro medio rural. La capilaridad de nuestra atención primaria de salud es superior a la de cualquier otra comunidad. 172 zonas básicas de salud rurales que cuentan con su correspondiente centro de salud y todas ellas con atención continuada de 24 horas. Una atención continuada en el medio rural cubierta cada noche en Castilla y León por 742 profesionales de los que 271 son médicos, 235 son profesionales de enfermería y 236 están vinculados al transporte sanitario. Más de 3.600 consultorios locales explican por qué en nuestro medio rural trabaja el 68% de todos los médicos de atención primaria de la comunidad. Funcionan 695 centros educativos en el medio rural de Castilla y León el 92% de los cuales son públicos. Entre ellos se encuentran más de dos tercios de todos los centros de infantil y primaria de la comunidad que es lo que está permitiendo la continuidad de las unidades con sólo cuatro alumnos. Y también se encuentran más de la mitad de todos nuestros centros de secundaria y bachillerato. Debe recordar esta Cámara que pese a que la legislación básica educativa establece la necesidad de impartir en centros específicos integrados toda la educación secundaria obligatoria hemos adoptado decisiones precisas para racionalizar el cumplimiento de esta obligación legal. En relación con el sistema de servicios sociales en el medio rural se ubican casi dos tercios de los centros de acción social y de las plazas residenciales para personas mayores una proporción que aumenta hasta el 75% en el caso de plazas con financiación pública tanto residenciales como de centros de vía. Por otra parte para garantizar la accesibilidad a estos servicios supone también adaptar a los mismos nuestro servicio de transporte público que hoy alcanza en Castilla y León a más de 5.500 núcleos de población en buena medida gracias a ese modelo de éxito que es el transporte a la demanda. Este atiende a un total de 3.555 localidades de las que más de 1.400 no tenían con anterioridad al mismo servicio para garantizar la máxima eficiencia del mismo estamos impulsando tres iniciativas una promover el transporte a la demanda frente a las rutas de transporte convencional dos priorizar las rutas que atienden a servicios esenciales y tres extender el uso compartido del transporte escolar según la experiencia piloto que ya hemos iniciado en algunas zonas. Desde esta misma perspectiva la Junta se compromete a seguir colaborando con la administración del Estado para garantizar la disponibilidad de un servicio público de transporte en las localidades afectadas por la reciente reordenación de los servicios ferroviarios ofreciendo alternativas de transporte por carretera. Un planteamiento que se completa con el anuncio realizado por la Ministra de Fomento de su intención de implantar un modelo de transporte a la demanda en la gestión de esos servicios ferroviarios. Por último otro ejemplo de accesibilidad en el medio rural es el que representa nuestro plan de banda ancha que ha culminado la universalización de este servicio a través de la utilización de las diferentes tecnologías adelantando en un año los plazos de la Agenda Digital Europea con una inversión de la Junta de 43 millones de euros. Pues bien, señorías, muchos de estos datos serían difícilmente posibles en un contexto de gestión centralizada no autonómica. Apoyan la afirmación de que prestar en mejores condiciones de los servicios públicos es nuestra gran razón de ser como comunidad y constituyen a la vez un firme argumento en defensa de los criterios de financiación que recoge nuestro estatuto de autonomía. No hay mejor forma de demostrar que un reparto meramente capitativo de recursos no se ajusta en modo alguno a las necesidades de la sanidad de la educación o de los servicios sociales que explicar los datos de cómo en nuestro propio territorio es mucho mayor la financiación precisa para atender a una persona en el medio rural que para hacerlo a esa misma persona en el medio urbano. Por eso la reforma del vigente y fallido sistema de financiación autonómica no puede pivotar de ninguna manera sobre la idea del llamado coste estándar que por su misma definición nunca será capaz de ponderar de manera adecuada los factores de extensión territorial dispersión baja densidad y envejecimiento de la población que establece nuestro estatuto. Y en este sentido y en este sentido valoro muy positivamente el acuerdo alcanzado en esta Cámara para crear un grupo de trabajo grupos parlamentarios junta con el fin de elaborar una posición de comunidad de cara a la futura reforma del modelo que queremos desde luego basar en estudios técnicos y en datos objetivos sobre el coste real de los servicios. Pasando ahora a analizar cada uno de estos comienzo por la sanidad. Es este un ámbito en el que aquí se han logrado algunos acuerdos que han trasladado estabilidad y confianza al sector en contraste con la situación vivida por el mismo en otras comunidades. Entre ellos y por lo que se refiere al propio modelo se alcanzó un pacto con casi 70 entidades profesionales y científicas con el objetivo de reafirmar el compromiso con una sanidad pública universal gratuita financiada con presupuestos públicos y con gestión pública de los recursos sanitarios. Un objetivo de fondo distinto del legítimo debate o discrepancia con un determinado cambio normativo o con un recorte económico. Una cuestión sobre la que además creo que estamos todos de acuerdo por lo que lamento sinceramente no haber sido capaz de lograr la incorporación de los grupos de la oposición a aquel pacto. Para dar continuidad al mismo vamos a proponer ahora la constitución de órganos que agrupen a las sociedades científicas médicas y a las de enfermería con el objeto de fortalecer nuestra interlocución permanente. Trabajaremos también en otros aspectos del modelo. Uno, la necesidad de contar con un auténtico sistema nacional de salud que por ejemplo haga posible algo tan elemental como un único calendario de vacunación en toda España. Algo por lo que llevamos años trabajando y que ha motivado la reciente adaptación de nuestro calendario de vacunación infantil de acuerdo con el Consejo Interterritorial de Salud. Dos, la obligación de seguir mejorando la accesibilidad al servicio a través de medidas como la ampliación de la cita previa en primaria, la creación en el portal de salud de una carpeta electrónica del paciente que le permita acceder fácilmente por ejemplo a su historia clínica abreviada, la implantación en 2013 de la receta electrónica en un área de salud para su posterior extensión a las demás y también la ampliación a toda la comunidad este mismo año del servicio de valoración telefónica de urgencias pediátricas a la vista del resultado muy positiva de su experiencia piloto. Quiero referirme ahora al problema del aumento de los tiempos de espera, un aumento que ha tenido su origen en dos medidas adoptadas, por cierto, por el gobierno de la comunidad sin especial crítica política, la reducción de conciertos con centros privados y la supresión de las llamadas peonadas. Reconozco que los efectos de dichas medidas no han podido ser compensados totalmente por el aumento de la actividad en la jornada ordinaria de nuestros centros públicos. Para corregir este problema hemos puesto en marcha ya un plan de reducción de tiempos de espera por importe de 12 millones de euros que incluye la contratación de profesionales eventuales, la concertación de algunos procesos quirúrgicos y pruebas diagnósticas y otras medidas de mejora de la práctica clínica. El plan está aplicándose de manera adaptada a las necesidades de cada hospital a través de las comisiones de evaluación y mejora existentes en cada uno de ellos. Por otra parte nuestro sistema sanitario público necesita también de cambios estructurales y organizativos de calado y en este sentido son cuatro los proyectos más importantes en los que estamos trabajando. Hemos aprobado en primer lugar la estrategia de salud pública 2013-2015 con la convicción de que la prevención es el enfoque más eficaz para la salud de los ciudadanos y más eficiente para el mismo sistema. Hemos aprobado también el plan de gestión de calidad y seguridad del paciente con la doble perspectiva de mejorar la calidad en la atención y de minimizar riesgos y complicaciones para los pacientes. Estamos impulsando además la gestión clínica en las instituciones del SACIL. Queremos que los profesionales dispongan de mayor autonomía en la organización de su trabajo y gestión de los recursos pues ellos son quienes toman las decisiones fundamentales del sistema. Este proyecto se concretará en 2014 con la constitución de unidades de gestión clínica en las 11 áreas de salud. Por otro lado, este mismo año introduciremos los cambios normativos oportunos para reconocer y reforzar la autoridad de los profesionales en los centros e instituciones sanitarias. En fin, estamos desarrollando asimismo la reciente estrategia de atención al paciente crónico. Entre otros aspectos, cabe destacar la búsqueda de unos pacientes mejor informados y más implicados a través del programa Paciente Experto que iniciaremos este mismo año y de la próxima creación de una red de asociaciones de pacientes. Otro aspecto a resaltar es el de la perspectiva sociosanitaria. En 2014 contaremos con unidades de continuidad asistencial, con profesionales de atención primaria, medicina interna y geriatría en todas las áreas de salud y se creará una plataforma informática de atención que facilitará la integración de servicios sanitarios y sociales con especial relevancia en el medio rural. Por último, queremos promover una relación mucho más intensa entre nuestro sistema sanitario y los centros e institutos de investigación biosanitaria con los que cuenta la comunidad para que esta investigación se traslade con mayor rapidez a la práctica clínica. Para ello, se identificará en cada uno de aquellos centros las líneas de trabajo que mejor puedan incorporarse a este objetivo. En particular, Castilla y León reúne las condiciones para convertirse en un referente en el binomio investigación-atención del cáncer. Un proyecto singular que vamos a impulsar con carácter inmediato y que, desde luego, cabe y debe pirotarse desde el centro de investigación del cáncer ubicado en Salamanca que podría asumir a través del convenio que para ello estamos ya negociando, entre otras, las responsabilidades de coordinar todas las actividades de investigación de los grupos hospitalarios, de la atención primaria y de las unidades de investigación, de impulsar para ello la ampliación de la red de bancos de tumores y también coordinar la adquisición de nuevos equipamientos hospitalarios, de mejorar el traslado a la práctica clínica de resultados de toda esa investigación, de reforzar la relación con el cláster oncológico de Castilla y León y de impulsar nuevos programas clínicos de detección precoz de determinados cánceres o de seguimientos de pacientes de larga supervivencia. Señorías, dentro del examen detallado de nuestros grandes servicios públicos, abordo ahora la educación. Este es un ámbito que necesita estabilidad para comenzar estabilidad normativa. En relación con la LOMCE hemos hecho pública ya nuestra valoración positiva del conjunto del proyecto, aunque no nos cansamos de reiterar que para no frustrar sus objetivos y expectativas esta reforma requiere de una financiación suficiente para que pueda implantarse de manera efectiva. Y es que las buenas calificaciones de la educación de Castilla y León y los informes PISA hacen que la realidad de nuestro sistema deba tenerse muy en cuenta a la hora de una reforma cuyo objetivo final quiere ser precisamente la mejora de la calidad de la enseñanza. Unos buenos resultados que se basan sobre todo en nuestros docentes. Aparte de seguir apoyando su formación permanente que hemos incrementado, queremos fortalecer su prestigio social e institucional a través del proyecto de la autoridad del profesorado que mañana mismo aprobará el Consejo de Gobierno. Además y para potenciar la autonomía de los centros y el sentido de corresponsabilidad de la comunidad educativa contaremos antes de acabar este año con una norma que regulará el modelo de contratos programa educativos en Castilla y León una figura que ya se aplica en 137 centros. En relación con la calidad de la enseñanza seguiremos impulsando el programa de éxito educativo que ha reducido la tasa de abandono escolar al 21,5% en 2012 casi 3,5% inferior a la media nacional y cuyo objetivo es situarla en el entorno del 15%. También seguiremos adelante con el plan Excelencia que está teniendo buenos resultados en los más de 100 centros en los que ya se ha implantado. Continuaremos extendiendo el Bachillerato de Excelencia e Investigación y el Bachillerato Internacional. Reforzaremos la apuesta por el bolingüismo ampliando en 50 las 491 secciones bilingües que hoy ya existen en la comunidad y mantendremos los programas madrugadores y tardes en el cole. Pero la calidad debe ir de la mano de la equidad, una variable que siempre preocupa en el sistema educativo de Castilla y León. Nuestros diferentes programas han concedido casi 75.000 ayudas para libros de texto en el último curso por un importe de 6 millones de euros. En torno a 20.000 ayudas de comedor cuya dotación hemos aumentado hasta alcanzar 13,5 millones de euros lo que hace que el 58% de los niños que usan este servicio se encuentren becados. Ayudas para el transporte y de excelencia en enseñanzas obligatorias y no obligatorias que hemos mantenido en su totalidad y el programa Releo de reutilización de libros de texto que hemos implantado ya en 58 centros escolares. En relación al actual debate sobre el posible cambio de la normativa de las becas educativas no puede olvidarse que la educación es el instrumento más poderoso con el que la sociedad cuenta para asegurar la igualdad de oportunidades de todos sus miembros. Esto es lo que obliga a los poderes públicos a aportar recursos para que todas las personas estén en condiciones de acceder a los distintos niveles educativos momento a partir del cual comienza el deber de esfuerzo de cada uno de los alumnos. En las actuales circunstancias socioeconómicas creemos que debe mantenerse la misma exigencia de nota que hasta ahora es decir el 5 para que los alumnos puedan beneficiarse de una ayuda pública de acceso a cualquiera de los niveles educativos universitarios y no universitarios. Nuestro sistema nuestro sistema destaca también por su eficiencia en la gestión de los recursos. No somos la primera comunidad en gasto público por alumno pero sí estamos a la cabeza en calidad y eficiencia es lo que persiguen las medidas adoptadas por el gobierno en materia de ratios por grupo que nosotros hemos adaptado a nuestra estructura poblacional y así las ratios de alumnos para cruzar optativas en la ESO son inferiores en el medio rural. No hemos ampliado al 20% el número máximo de alumnos por unidad educativa en ningún centro y no nos hemos acogido tampoco al 10% de ampliación que la ley prevé para situaciones especiales. Y por supuesto hemos mantenido el funcionamiento de todos los centros existentes. Mención aparte merece la formación profesional. En los últimos años el número de sus alumnos ha crecido son 35.000 en el último curso. Estamos implantando nuevas titulaciones. Las empresas se implican cada vez más en el desarrollo de los contenidos educativos y más de 11.000 alumnos han desarrollado parte de su formación en ellas. Ahora nos encontramos ante un noble reto. Por un lado mejorar las tasas de alumnos escolarizados para equipararnos a las medias europeas y por otro ampliar el potencial de empleabilidad de estas enseñanzas. Para ello vamos a implantar un programa de mejora de la formación profesional con dos principales objetivos. El primero es mejorar los resultados de los alumnos a través de medidas de refuerzo y motivación en aquellos centros que presenten peores resultados académicos o mayores índices de abandono escolar. Se pondrán en marcha en el próximo curso para elevar la tasa de permanencia en los ciclos de FP y preparar a los alumnos para continuar con su trayectoria académica. Y el segundo objetivo es avanzar hacia la formación profesional dual. Teniendo en cuenta nuestra estructura productiva este esfuerzo se centrará en el proyecto Aula Empresa una iniciativa única en España que el año pasado ha aumentado sus centros participantes de 6 a 23 y en la que colaboran ya más de 500 empresas de la comunidad. En los próximos días serán convocadas ayudas para que los centros de la comunidad tengan la opción de participar en algunas de las cinco líneas que integran esta fórmula. Entrando por último en el ámbito de la universidad nuestra comunidad necesita contar con un verdadero sistema universitario esto es algo más que con una mera suma de instituciones o de centros. Afortunadamente esa es la filosofía de trabajo del Consejo de Universidades de Castilla y León y también de proyectos concretos como el consorcio bucle de las bibliotecas universitarias. Y ese es el objetivo que debe inspirar el mapa de titulaciones universitarias que la Junta aprobará mediante decreto no más tarde del próximo mes de septiembre y que entrará en vigor en el curso 2014-2015. En el campo de la investigación hemos consolidado el apoyo a las instalaciones científico-técnicas singulares los centros de láseres pulsados de Salamanca y de la evolución humana de Burgos. Está finalizándose el edificio de Imardés de Salamanca y el edificio Lucía de Valladolid. Y está previsto potenciar a los grupos de investigación más competitivos de referencia internacional de nuestras universidades públicas a través de un programa para la incorporación de técnicos y personal investigador postdoctoral. Por otra parte, Castilla y León es una de las pocas comunidades en las que sus universidades públicas están cerrando sus ejercicios en equilibrio presupuestario. La Junta realiza al día los abonos comprometidos y sigue apoyando también la reducción de la deuda de las tres que la tienen. Es preciso reconocer el esfuerzo de gestión económica que están llevando a cabo los distintos equipos de gobierno en unas circunstancias muy difíciles. Circunstancias que nos obligaron a elevar en el curso que ahora termina las tasas universitarias. No obstante lo cual, hay que recordar también que los fondos públicos, esto es, los recursos de todos, siguen cubriendo en nuestra comunidad entre el 77 y el 80% del coste medio de los distintos títulos universitarios. Aquella subida está permitiendo garantizar una financiación suficiente para nuestras universidades como demuestran sus cuentas y lo ha hecho además sin afectar al número de sus alumnos, más de 86.500 en el último curso. Un objetivo al que la Junta acordó mantener su presupuesto dedicado a ayudas al estudio y al que ha contribuido también el compromiso de las propias universidades de dotarse y de gestionar un fondo de solidaridad para que ningún alumno se vea abocado a abandonar sus estudios por causas económicas. Señorías, nuestros servicios sociales son sin duda una de las áreas de actuación en las que más novedades ha habido en los últimos meses. Estas cortes acaban de aprobar por unanimidad la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. La quinta ley especialmente social junto a las de renta de ciudadanía, violencia de género, servicios sociales y evaluación de impacto de género con la que nuestra comunidad desarrolla la reforma de su Estatuto de 2007. Con ella, Castilla y León es la primera en contar con una norma integral que incorpora el contenido de la Convención Internacional de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad. La nuestra sigue siendo la comunidad que mejores resultados obtiene en la aplicación de la Ley de Dependencia. Según los últimos datos del IMSERSO, más del 96% de las personas con derecho a prestación ya la reciben, 19 puntos por encima de la media nacional, lo que nos sitúa la cabeza de España en concesión de prestaciones. Soy muy consciente de que la reducción importante de las cuantías de determinadas prestaciones económicas ha sido mal recibida por las familias afectadas y ello es absolutamente comprensible. Solo quiero destacar que siempre, en todos los casos, nuestro sistema está ofreciendo alternativas de prestación de servicios profesionales. Unos servicios que en Castilla y León tienen un peso casi 12 puntos superior a la media nacional. Nuestra apuesta es, de hecho, seguir construyendo una red de servicios y no una red de subsidios. Este y no otro es la filosofía y el criterio de la propia Ley de la Dependencia. Es lo que más beneficia a los usuarios y al conjunto de la sociedad ya que así se generan más puestos de trabajo y por eso Castilla y León es la primera comunidad por generación de empleo en el sector de los servicios sociales con seis empleos por cada mil habitantes el doble de la media de España. Ante las modificaciones del sistema de dependencia introducidas por el Real Decreto de julio pasado seguimos una triple línea de actuación. Primero, manifestar nuestra oposición a una nueva disminución de los recursos del sistema. Segundo, mantener la financiación propia de la comunidad a pesar del adverso escenario económico y tercero, buscar el máximo consenso en la adaptación de la nueva normativa. Un consenso plasmado en los acuerdos que logramos suscribir tanto con los agentes de diálogo social como con los representantes del sector. En relación con esos recursos del sistema siempre hemos dicho que este nació desgraciadamente infrafinanciado y hemos denunciado el déficit de aportación estatal a nuestra comunidad. Por estas razones defendemos que la dependencia hoy separada debería incorporarse el sistema de financiación autonómica y ello por dos motivos. Primero, para que esa financiación tenga estabilidad y segundo, para simplificar un modelo que hoy dirige un porcentaje excesivo de recursos a una tramitación administrativa complejísima, recursos que podrían destinarse a prestar un servicio mejor a las personas dependientes. Pasando al campo de la igualdad, hemos integrado por primera vez en un mismo plan autonómico las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género. Hemos puesto en marcha un registro unificado de víctimas y hemos extendido la red de municipios sin violencia de género que cuenta con 1.487 entidades locales adheridas. Pero, señorías, si hubiera que destacar un aspecto en la evolución de los servicios sociales de Castilla y León en los últimos tiempos, este sería, sin duda, el de su búsqueda de respuestas concretas a los efectos excluyentes que la crisis está teniendo especialmente sobre los ciudadanos y familias más vulnerables. Así, Castilla y León ha sido una de las primeras comunidades de España en poner en marcha una renta garantizada de ciudadanía. Con ella, ha apoyado desde enero de 2011 a unas 10.000 familias cada uno de estos años con un presupuesto creciente que suma en estas tres anualidades 91,5 millones de euros. Se han desarrollado también otras iniciativas como la mejora de las ayudas de urgencia social, la puesta en marcha del llamado Fondo de Solidaridad suscrito a finales del año pasado con las principales entidades empresariales y organizaciones de lucha contra la pobreza y también una red de distribución de alimentos como cauce oficial para cubrir estas necesidades vitales de los ciudadanos. Pues bien, todo este conjunto de nuevas iniciativas junto a las que posteriormente veremos en relación al problema de los desahucios nos ha permitido plantear ahora un paso más. La creación de una red de protección a las personas y familias afectadas por la crisis. Dicha red quiere integrar los servicios y los programas que acabo de citar y algunos otros hasta un total de 19. Cada ciudadano en situación de vulnerabilidad dispondrá de un programa de intervención personalizado que podrá contener medidas de prevención de atención de inserción laboral y otras en materia de vivienda que también veremos enseguida. El acceso a esta red podrá producirse a través de cualquiera de sus puntos e incluso por un medio tan sencillo como el teléfono de información 012. Es obvio que este es un proyecto de comunidad que queremos que se convierta en una verdadera seña social de identidad de Castilla y León y para ello estamos contando con la participación y el consenso de todos. Diálogo social, entidades locales, tercer sector y sector empresarial. El pasado 17 de abril alcanzamos un pacto social del que ha surgido la constitución de grupos de trabajo para el análisis de los recursos actuales y para la detección de las adaptaciones necesarias. Estos grupos están ya preparando sus conclusiones al respecto y en función de ellas procederemos a la ordenación formal de la red de protección regulando su estructura, recursos, coordinación, personas, destinatarias, acceso y seguimiento. Todo este esfuerzo no puede prescindir de un alarmante problema social como es el de los desahucios que pese a ser menos numerosos en Castilla y León que en el conjunto de España de acuerdo con los datos que recientemente ha hecho públicos el Colegio de Registradores encierran en cada uno de los casos un auténtico drama personal y familiar que normalmente se suma al que supone el carecer de empleo y de otros bienes sociales básicos. Para favorecer la solución de este problema se tomó la decisión de crear un servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio que lo aborda desde la raíz con medidas preventivas, que busca también soluciones y que sobre todo propicia la interlocución con las entidades financieras para tratar de evitar que se produzca el lanzamiento de la vivienda. Al finalizar el reciente mes de mayo los 76 profesionales que trabajan en este servicio habían atendido ya a más de mil familias de Castilla y León siendo 445 los casos concluidos con un porcentaje de resolución positiva cercano al 90%. Agradezco el esfuerzo de dichos profesionales y el de las entidades y organizaciones que participan en este servicio y agradezco también el apoyo que al mismo manifestaron estas cortes en el primer pleno del mes de mayo. Las medidas complementarias que aquí se acordaron entonces unificación de protocolos agilización de respuestas e incremento de alquiler social están siendo impulsadas por medio de un convenio de colaboración con la Federación Regional de Municipios y Provincias así como con el que esta misma semana firmábamos con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla. En cualquier caso parece bastante evidente que afrontar este problema social requiere necesariamente una respuesta más global desde nuestra política de vivienda. Por ello, señorías, les anuncio que la Junta aprobará próximamente un decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que quiere contribuir a dar una mejor respuesta a estas graves situaciones. Su contenido será previamente expuesto al diálogo social y estará en todo caso abierto a las mejoras que en la Cámara puedan plantearse en el debate parlamentario de convalidación del decreto ley. Dicha norma incidirá en cuatro ámbitos fundamentales. En primer lugar medidas de fomento del alquiler social. Se regulará un programa de intermediación destinado a las rentas más bajas. Se impulsará la creación de parques públicos de alquiler social para los que se reservará el 30% de las viviendas de promoción pública y se flexibilizarán los requisitos de acceso a las mismas. En segundo lugar medidas relativas a las viviendas protegidas de las administraciones públicas. Entre ellas destacan la concesión de moratorias en el pago de las cuotas de compra o alquiler la reserva de viviendas desocupadas para atender a quienes están ya en riesgo de exclusión social la reducción del precio de las viviendas en adjudicar y la oferta de amortización anticipada de su compra con rebaja sustancial de su precio. En tercer lugar medidas relativas a las viviendas protegidas de titularidad privada. Se dejará de exigir la devolución de ayudas en caso de ejecución hipotecaria o acción en pago y se autorizará con carácter general la ampliación del periodo de amortización de los préstamos. Se flexibilizarán además los requisitos de adquirentes y arrendatarios y se adaptará el precio de las nuevas viviendas protegidas a la situación actual. Por último se establecerá una nueva regulación general que simplifique profundamente la calificación de las viviendas y los procesos de selección de los adjudicatarios incluyendo entre los colectivos de especial protección a quienes estén en riesgo de desahucio a quienes habiten viviendas en ruina o sin requisitos mínimos de habitabilidad y aquellas familias con todos sus miembros activos en paro. Para finalizar todo este área social hago ahora referencia a la agenda para la población. Los últimos datos y estimaciones ponen de manifiesto la directa y fuerte incidencia que la actual crisis está teniendo en la evolución demográfica de los últimos años. Desde luego en Castilla y León pero también en el conjunto de España hasta el punto de que según el avance del padrón de 1 de enero de 2013 2012 habría sido el primer año desde hace más de 40 en que en España y todas sus comunidades se perdiera población. En el caso de nuestra comunidad esa evolución en 2012 sería especialmente desfavorable al coincidir un saldo vegetativo negativo 9.417 defunciones más que nacimientos a pesar de que estos se comportaron mejor que en la media de España y un saldo migratorio negativo también menos 8.721 dato más asociado a la crisis que igualmente se ha producido en otras 11 comunidades autónomas. Nuestra experiencia demográfica positiva entre 2000 y 2008 acredita que la fórmula para ganar población pasa por un escenario sostenido de crecimiento económico y de creación de empleo. Por tanto las políticas para esos objetivos son también las más eficaces para la población. En todo caso la Junta sigue creyendo que merece la pena luchar con una actitud positiva y con medidas concretas en beneficio y en apoyo de los colectivos más dinámicos desde el punto de vista demográfico que son los jóvenes las familias y los inmigrantes. Ese es precisamente el objetivo de nuestra agenda para la población. En relación con los jóvenes como ya hemos visto ellos constituyen nuestra máxima prioridad en materia de empleo sobre todo si tenemos en cuenta su elevadísima tasa de paro. La agenda ha supuesto en el año 2012 datos como los siguientes 6.000 jóvenes con formación para el empleo más de 56.000 personas atendidas por la Red de Igualdad y Juventud Activa. 8.600 actividades del Instituto de la Juventud orientadas al empleo un 45% más que en el año anterior. La puesta en marcha de una nueva plataforma de información permanente para jóvenes o más de 1.000 incorporaciones de jóvenes a la actividad agraria o agroindustrial duplicando las cifras de años anteriores. En relación a las familias y además de los que ya se ha indicado podemos citar también las 15.800 plazas públicas existentes para niños de 0 a 3 años 3.400 de las cuales corresponden al programa Crecemos para el Medio Rural que hemos afianzado al integrarlo en el Acuerdo Marco de Servicios Sociales. Esta misma semana hemos iniciado además el programa Conciliamos en Verano en colaboración con 40 entidades. Y por último acabamos de aprobar la Ley de Integración de la Población Inmigrante lo que nos convierte en la segunda comunidad que se dota de una norma de estas características. Para promover su integración prevé entre otros aspectos la creación de un centro integral de inmigración en cada provincia y el fomento de la figura del mediador intercultural. Además hemos remitido ya a estas Cortes el proyecto de ley de la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior. Nos reafirmamos por tanto en la utilidad de la agenda. Por eso hemos acordado en el seno del Consejo para la población impulsar en este año 2013 una completa actualización de la misma a través de lo que de verdad importa que son sus medidas concretas. Un proceso para el que solicito de nuevo la participación de los grupos parlamentarios. Señoras y señores procuradores La última de las grandes áreas de las políticas que estamos impulsando es la que se refiere al proyecto autonómico de Castilla y León al propio proyecto autonómico. Un proyecto asentado sobre nuestro extenso territorio y también sobre nuestro peculiar poblamiento. 2.248 municipios todos los cuales excepto 15 tienen menos de 20.000 habitantes y más de 2.200 entidades locales menores. Ya hemos visto cómo esta realidad este auténtico hecho diferencial influye en la actividad económica y en el despliegue de los servicios de la Junta en ese territorio y singularmente en su amplio medio rural. En el ámbito institucional esa realidad nos sitúa directamente ante uno de los proyectos clave de la presente legislatura como es el de la ordenación del territorio. Venimos trabajando en él desde hace ya dos años y puede vivir ahora la fase decisiva para su aprobación. En relación con el mismo hemos buscado siempre y desde luego seguiremos haciéndolo también para su desarrollo el máximo consenso político y social. Este objetivo nos llevó en octubre de 2011 a constituir una mesa de ordenación que dio cabida a las aportaciones de los grupos parlamentarios de la Federación Regional de Municipios y Provincias de los agentes económicos y sociales y de las organizaciones profesionales agrarias. Fruto de los trabajos de esta mesa un año más tarde en octubre de 2012 fuimos ya capaces de incluir las bases del nuevo modelo de ordenación en el acuerdo político firmado con el secretario general del Partido Socialista y también en este punto con el secretario general del Partido Popular de la Comunidad. Entre esas bases está expresamente la previsión de unas unidades básicas de ordenación y servicios del territorio que configurarán un nuevo mapa territorial en el que deberán converger los servicios prestados por la Junta. La defensa de la autonomía municipal desde la premisa de la no supresión forzosa de ningún municipio ni de ninguna entidad local menor. El impulso de las llamadas mancomunidades de interés general fruto de la Asociación Voluntaria de Municipios para la Gestión Común de Servicios y también expresamente la reforma y modernización de nuestras diputaciones provinciales. La Junta asumió en aquel acuerdo político el compromiso de reflejar fielmente su contenido en un proyecto de ley sobre ordenación servicios y gobierno del territorio. Algo que considero que creo de verdad señorías que hicimos con rigor y con lealtad en el texto que remitimos a estas cortes hace ya casi tres meses. Reiterando en ese momento y ahora además nuestra voluntad de seguir trabajando entre todos para mejorar para perfeccionar ese proyecto y para convertirlo finalmente en una importante y necesaria ley que cuente con el mayor apoyo tanto en su aprobación como en su desarrollo. Ese nuevo modelo de ordenación de Castilla y León persigue una triple finalidad. Primera, la de mejorar los servicios públicos para las personas y las familias y garantizarlos especialmente en el medio rural. Segunda, la de asegurar la existencia, la voz y la labor de nuestros pequeños municipios evitando de esta manera su vaciamiento político y funcional. Y tercera, la de ayudar a esas entidades locales a cumplir los necesarios criterios de estabilidad y de disciplina presupuestaria conforme al artículo 135 de la Constitución y su desarrollo. Una triple finalidad que puede resumirse sencillamente en la consecución de entidades locales más útiles, más fuertes y más sostenibles y eficientes. Durante el proceso de elaboración de nuestro modelo se está produciendo el debate social y político, desde luego hay que recordarlo a un no parlamentario, de una futura reforma legal estatal para la sostenibilidad y racionalización de la administración local. Una reforma que pretende algunos objetivos en parte coincidentes con los de nuestro proyecto, pero que plantea también una orientación en muchos aspectos de importancia con la que hemos manifestado nuestro desacuerdo explícito como también lo ha hecho esta misma Cámara. No podemos estar de acuerdo en la utilización de un coste estándar y así se lo hemos trasladado al Gobierno de la Nación y tampoco en que nuestros pequeños municipios puedan quedar desprovistos de sus competencias sustantivas. Por estas razones vamos a seguir trabajando para que el mundo local de Castilla y León sea muy tenido en cuenta incluso con un tratamiento específico en esa reforma estatal. Una vez aprobada nuestra futura ley abordaremos la concreción y el desarrollo de ese nuevo mapa de ordenación del territorio de Castilla y León. Un proceso para el que reitero la búsqueda de la mayor participación y consenso ciudadano, social, institucional y político. Y por otro lado trabajaremos en la suscripción de un pacto territorial que sustituya al anterior pacto local y que articule la futura cooperación económica local y que entre otros aspectos concrete los incentivos económicos para esas nuevas malcomunidades de interés general que voluntariamente se creen. Debe recordarse que esta materia de cooperación financiera fue también objeto del acuerdo político suscrito en octubre pasado con el Partido Popular y con el Partido Socialista. Un acuerdo en el que se asumió expresamente el compromiso de asegurar una financiación local incondicionada mínima. Se previó el impulso al citado pacto territorial y se incluyó también la previsión de desarrollar la futura participación de las entidades locales en los ingresos propios de la comunidad una vez que el Estado revise su normativa básica sobre régimen local. Pues bien, para llevar a la práctica en este año 2013 los contenidos de aquel acuerdo político en materia de financiación incondicionada a finales de 2012 la Junta suscribió con la Federación Regional de Municipios y Provincias con las Diputaciones y con los municipios de más de 20.000 habitantes sendos protocolos concretando el reparto entre esas entidades de los más de 60 millones de euros reservados para ello en el presupuesto del presente ejercicio 2013 que es la prueba de nuestra voluntad de cumplir todos los compromisos pactados en esta materia. Señorías, como señalé al comienzo de mi intervención el funcionamiento de nuestra democracia y la propia dedicación política viven hoy algunos de sus momentos más bajos en términos de valoración crédito y confianza social. La corrupción política y económica vuelve a estar desgraciadamente entre los problemas que más preocupan a los ciudadanos. La posible quiebra del vínculo de representación política es un riesgo que nos debe preocupar a todos y que estoy seguro que en Castilla y León lo hace a todas las fuerzas políticas presentes en estas cortes que trabajamos desde nuestra respectiva responsabilidad siempre pensando en el interés general y que entendemos que ninguna alternativa es comparable a la democracia representativa como cauce para articular y defender los derechos de los ciudadanos y el bienestar de la sociedad. En un momento tan delicado como este es preciso rescatar el papel de los principios éticos garantizar el funcionamiento del Estado de Derecho basado solo en el imperio de la ley y en el pleno respecto a la función de la justicia y asegurar también el necesario protagonismo que corresponde a los ciudadanos en una sociedad democrática libre y vertebrada. Castilla y León tienen algo que decir respecto a este impulso de calidad democrática. Primero porque nuestra comunidad creo que ha reflejado cumplidamente esta intervención ha sabido avanzar y desarrollar una cultura del diálogo y de la participación incluso en momentos tan difíciles como los actuales unos caminos en los que debemos profundizar más aún en los próximos meses. Segundo porque nuestras instituciones y administraciones están demostrando su voluntad de renovarse de ser más austral y eficaces y de prestar mejor los servicios que los ciudadanos esperan de ellas. Por eso señorías vemos el proceso de reforma de las administraciones públicas recientemente planteado por el Gobierno de la Nación no como un elemento de confrontación con él en aquellos aspectos o propuestas que no vamos a compartir sino como nuestra oportunidad para mejorar como por ejemplo lo acaban de hacer nuestras instituciones propias adoptando una estructura común mucho más austera y un régimen presupuestario y funcional más eficiente por cierto según lo también pactado en el acuerdo político con el Partido Socialista al que me he referido en tantas ocasiones. Y tercero porque estamos haciendo un intenso esfuerzo en la construcción de nuestro particular modelo de gobierno abierto. El marzo de 2012 pusimos los cimientos del mismo basados en la búsqueda de una mayor transparencia una mayor participación y una mayor colaboración. A lo largo de este tiempo y según hemos dado cuenta en estas cortes estamos cumpliendo con las actuaciones y plazos previstos en esta estrategia. La puesta en marcha de este modelo ha mejorado la transparencia del gobierno autonómico y así lo ha reconocido la Organización de Transparencia Internacional que ha otorgado a la Junta un sobresaliente en transparencia superior a la media autonómica de 7,9 puntos. Ha aumentado también la participación ciudadana. El portal de gobierno abierto ha recibido ya más de 14.000 visitas. Casi 60 proyectos de ley decretos, planes y programas se han enriquecido con aportaciones a través de la web. 108 conjuntos de datos están hoy disponibles para el libre uso de personas y empresas habiendo sido consultados por más de 18.000 usuarios y en diciembre pasado comenzó la participación de la Junta en las redes sociales más utilizadas. Para consolidar este modelo estamos elaborando el proyecto de ley de transparencia y gobierno abierto de Castilla y León que deberá compasarse a la tramitación de la ley estatal de transparencia ahora en el Congreso de los Diputados que contiene legislación básica en esta materia. En septiembre haremos público ya un primer borrador y esperamos presentar nuestro proyecto de ley antes de finalizar el año en curso. Señorías, si frente al rechazo de la política nuestra respuesta no puede ser otra que mejorar la política, algo muy similar debe decirse también frente al rechazo actual del modelo de Estado autonómico. Existe un estado de opinión negativo en relación al modelo de organización territorial que diseñó la Constitución de 1978 y que hemos desarrollado a través de las comunidades autónomas a las que además algunos hacen principales responsables de la crisis que sufre España. Se trata de un estado de opinión que me parece en muchos aspectos tan precipitado como injusto. No fueron las comunidades quienes protagonizaron principalmente las políticas que a lo largo de los años desequilibraron la economía española y sí están siendo sin embargo protagonistas principales de las respuestas a la crisis y también de la reducción del déficit público como ya he mencionado anteriormente. Ahora bien, es verdad que el Estado autonómico nació con carencias e indefiniciones en el tiempo que éste se ha encargado de poner en un primer plano que ha habido abusos y malas prácticas por parte de algunos y que la actual situación de crisis no ha hecho sino evidenciar más aún esa realidad. Sin embargo, el Estado de las autonomías ha sido un gran logro de la democracia en España. Ha acercado el poder público a los ciudadanos, ha permitido una mejor adaptación de la prestación de los servicios esenciales a las necesidades de las personas y las peculiaridades de cada territorio y ha sido un instrumento importante para mejorar el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes. Y además, las alternativas que en estos momentos algunos plantean encierran demasiadas incertidumbres. Así, un proceso de recentralización supondría un histórico paso atrás sin que nadie pueda garantizar sus ventajas cuando los países más prósperos y avanzados se gestionan en nuestro entorno de forma ampliamente descentralizada. En el sentido contrario, las propuestas soberanistas y separadoras se empeñan en un viaje contrario a la historia y hacia ninguna parte. Y lo que es peor, nos están perjudicando a todos por lo que no merecen desde luego ventaja o privilegio alguno que anime a pensar que las amenazas de ruptura pueden llegar a ser rentables. Sinceramente, sinceramente creo que no podemos tirar por la borda el modelo de Estado que hemos construido. Siempre será preferible mejorar antes que destruir, siendo conscientes, eso sí, de la necesidad de hacer frente de verdad a las carencias, defectos y excesos del modelo, pues solo se reforma y mejora aquello en lo que se cree y se valora. Nuestra posición es esa, mejorar el Estado autonómico, hacerlo siempre compatible con la unidad política y económica de nuestra nación, potenciar todos los instrumentos institucionales que aseguren el diálogo y la colaboración horizontal y vertical de los gobiernos autonómicos entre sí y de estos con el gobierno de la nación y en todo caso garantizar la solidaridad e igualdad de todos los españoles, recuperando para ello los grandes consensos políticos que estuvieron en el origen del modelo. Además de estos cambios políticos, la mejora de este modelo está vinculada también a la necesidad de una reforma de las administraciones públicas a las que antes me he referido. Una reforma en la que se supriman duplicidades, solapamientos y gastos innecesarios. Una reforma que la sociedad nos está demandando y que debe contribuir a que nuestras administraciones sean más modernas, más transparentes, más ágiles, más eficientes y más austeras. Una reforma para la que en Castilla y León hemos venido dando pasos importantes a los que también me he referido en momentos distintos de esta intervención. Pasos como la reestructuración del sector público, la apuesta por la administración electrónica, la recién aprobada reforma de las instituciones propias o la implantación del Gobierno abierto. Un camino en el que vamos a seguir volcándonos en los servicios a los ciudadanos. A tal fin, la Junta de Castilla y León presentará ante este pleno a lo largo del próximo periodo de sesiones una comunicación para su debate comprensiva de las reformas llevadas a cabo hasta ahora y de las propuestas de actuación futura que constituirán la aportación de Castilla y León a la reforma impulsada por el Gobierno para el conjunto de las administraciones públicas de España. Entre otros aspectos, contemplará una revisión en profundidad de los observatorios y entidades existentes, nuevas iniciativas de reestructuración del sector público, mejoras organizativas en las gerencias de salud y de servicios sociales y nuevos acuerdos con la Administración del Estado a fin de aprovechar al máximo sus estructuras y servicios para cubrir necesidades que ahora nosotros nos suponen un coste de contratación externa evitando así duplicidades. Señora Presidenta, señoras y señores procuradores, termino ya pidiéndoles perdón por haber abusado de su paciencia. Castilla y León ha cumplido sus primeros 30 años como comunidad. 30 años de un proyecto común que hemos ido construyendo desde el sincero respeto a nuestros originales y fuertes sentimientos de arraigo local y provincial. En su momento inicial, muchos indicadores económicos y sociales señalaban una gran diferencia de nuestras realidades con las medias nacionales y europeas. Ejerciendo correctamente el significado constitucional de la autonomía política y aprovechando todas las oportunidades de nuestra integración en Europa, la experiencia autonómica nos ha ido haciendo mejores y más fuertes. Con ella hemos crecido en desarrollo humano, igualdad de oportunidades, solidaridad y cohesión social a través, por ejemplo, de un buen sistema de servicios públicos. Con ella nos hemos dotado también de una economía más moderna y abierta, capaz de crecer y de ofrecer empleo, de impulsar nuestra convergencia con España y con Europa y de dotarnos de muchas de las infraestructuras que estábamos necesitando. Algunos de todos estos avances de estos años se están evidentemente resistiendo de forma grave por una crisis tan grave y tan larga como la actual. Pero en este tiempo Castilla y León y los castellanos y leoneses hemos demostrado capacidad para afrontar de cara los problemas, para crecernos ante la adversidad, para trabajar duramente, para pactar con seriedad y para aprovechar, desde luego, todas nuestras oportunidades. Este debate de política general, yo, al menos humildemente, así lo he planteado, así lo planteo, nos ofrece la ocasión para analizar la situación presente y las perspectivas de futuro de la comunidad, para hacer balance y evaluar las políticas que viene ejecutando su gobierno y, sobre todo, para impulsar hacia el futuro con toda decisión y convicción y con el mayor acuerdo posible las que consideramos mejores para dar respuesta a nuestros muchos problemas y para seguir avanzando. Personalmente, apuesto con firmeza porque sigue adelante un proyecto de comunidad que atesora ya una experiencia y unas fortalezas que hoy suponen la esperanza y la mejor respuesta a esta crisis durísima que no nos va a vencer. Muchas gracias. Gracias.